Nos encontramos en Bogotá, capital de Colombia, en el marco del Congreso Internacional de LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Y nos visita en esta ocasión un gran conocido de CLACSO, que es asesor académico de INDEPAS de acá de Colombia, es profesor universitario y, por supuesto, integrante de la red CLACSO, Jaime Zuluaga Nieto. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes a este país que siempre nos sorprende con muchas situaciones y espero que tengan una muy buena acogida en Colombia. Sí, sin duda. Cada vez que venimos nos reciben muy bien. Y recuerdo en particular toda una serie de programas que hiciste con Carolina Jiménez, justamente sobre el tema de la paz. Pero ese tema de la paz en Colombia volveremos luego. Empecemos especialmente por este Congreso de LASA y el nombre que lo identifica, que es Reacción y Resistencia. Imaginar futuros posibles en las Américas. ¿Qué significado tiene hoy en día, a mediados del año 2024, con todo lo que está pasando en nuestro continente y más allá también, este nombre? Teniendo en cuenta el momento por el cual estamos agravizando en Colombia, en el continente y creo que en el planeta, creo que el nombre no podía ser más oportuno y el sitio en donde el Congreso se está realizando no podía ser más afortunado. Efectivamente, estamos en un momento de resistencias. Hay, yo diría que globalmente, una tendencia al fortalecimiento de las derechas. Pienso yo que puede ser como una reacción final, confío, a la crisis de las políticas neoliberales, al crecimiento extraordinario de las desigualdades, el resultado del modelo de desarrollo capitalista que se ha instaurado y cuyas características negativas de excesiva concentración de la riqueza se han acentuado en las últimas décadas. Además, a fenómenos tan graves como la persistencia y la multiplicación de guerras en medio de esta pugna entre los grandes bloques de poder, del proceso de decadencia de la hegemonía de los Estados Unidos, estamos a portas de la caída de uno de los grandes imperios de la historia moderna. Y los imperios, cuando caen, tratan de arrastrar tras de su caída todo lo que puedan. Entonces, esto ha contribuido, yo creo que enormemente, a crear este ánimo bélico que está atravesando el planeta y que tiene expresiones tan complejas. Iba a decir primero la guerra en Ucrania, pero primero que la guerra en Ucrania, ese genocidio atroz, esa extrema derecha terrorista dirigida por Netanyahu está produciendo en ese sector del planeta y que ha puesto descarnadamente en evidencia la impotencia de la institucionalidad para la paz y la convivencia creada después de la Segunda Guerra Mundial, la complicidad de los grandes poderes económicos del planeta y la resistencia extraordinaria de los sectores democráticos y los defensores de derechos humanos en todo el rincón del planeta. El poder destructivo del imperio se mantiene bien fuerte, no solo del imperio, sino también de los aliados locales en cada uno de nuestros países. En este momento podemos hacerlo como una especie de división. Por un lado tenemos los países progresistas, democráticos, muy recientemente el triunfo de Claudia Sheybaum en México, tenemos el caso de Lula en Brasil, obviamente el de Colombia y otros países, Honduras, Guatemala, pero al mismo tiempo tenemos unos retrocesos muy marcados, ni hablar de la Argentina de mi ley. ¿Cómo lo viven ustedes acá en Colombia? Esa fuerza de extrema derecha que me imagino combate a diario el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Siempre hay motivos para ser optimista en medio de la adversidad. Ya veo, siempre optimista, porque además se está augurando la calidad del imperio, está muy bien. Y siempre hay motivos para resistir y no renunciar nunca al objetivo de la transformación de la civilización en la cual nos encontramos. Decía a propósito del Congreso de la ASA y de la coyuntura que la situación es efectivamente muy difícil, así lo atestigua el resultado de las recientes elecciones para el Parlamento Europeo, así lo testimonia lo que ha pasado en algunos países de América Latina, de los cuales tal vez el ejemplo más ilustrativo es el triunfo de este señor Milley en la Argentina con la política que ha venido impulsando, pero al mismo tiempo el triunfo de Claudia en México y la supervivencia del gobierno del pacto histórico en Colombia en medio de profundas dificultades, así como la supervivencia de gobiernos como el de Lula en el Brasil, a pesar de la fortaleza de la oposición interna y de todas las dificultades que está afrontando, como de los otros gobiernos que ha citado en el continente, son motivos de esperanza. Pero quiero referirme a la oportuna decisión de la ASA de hacer su Congreso en Colombia. Por primera vez en la historia republicana de este país tenemos un gobierno progresista, confesamente progresista, calificado de izquierda y contra este gobierno se han levantado todos los poderes extremistas para hacer todo lo posible por volver inviable la administración. De paso hay que decir que también el gobierno ha contribuido con no pocos errores y desaciertos en la conducción de los procesos, pero Colombia es hoy un escenario de confrontación muy fuerte entre los sectores progresistas y los sectores de extrema derecha con todos los matices. Aquí además se combinan cosas muy complejas porque no solamente vivimos como entre los países grandes de América Latina, como el más desigual de los países grandes de América Latina, hay una clase de dirigente que nunca había estado por fuera del control del Estado y que ahora parcialmente lo está y teme porque les afecten sus privilegios, pero además la sociedad colombiana está atravesada por redes del capitalismo criminal, por redes internacionales asociadas a una serie de economías ilegales, de las cuales la más conocida es de luego el narcotráfico, pero está la trata de seres humanos, lo que está ocurriendo con los procesos migratorios en el andén del Pacífico, en el tapón del Darién, lo que está ocurriendo con la minería a cielo abierto, particularmente con la explotación del oro, lo que está ocurriendo con la cuenca amazónica, etcétera, son todas expresiones de la voracidad de un capitalismo que no es sacia su apetito, sino que sabe combinar su mesa con las actividades económicas legales y con las actividades económicas ilegales y Colombia es un laboratorio de eso. También tenemos el único país de América Latina en la que queda un conflicto cuyas raíces se extienden a los años 60 del siglo XX. Tenemos la última de las guerrillas creadas en 1965, el Ejército de Liberación Nacional, que está en proceso de negociación con el gobierno del Pacto Histórico y estamos en un proceso de resistencia y de intentos de transformación de la sociedad, repito, con un programa político muy positivo, el programa del Pacto Histórico, pero con un gobierno que le ha tocado no solamente enfrentar a la derecha extrema, sino enfrentar también sus propias limitaciones de la falta de experiencia y de la orfandad de relaciones con el poder durante toda la historia del país. ¿Y cómo ven desde acá un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, como Javier Milei? Porque rompe un poco los moldes, ¿no? Extrema derecha, pero antinacional. ¿Cómo lo ven? Evidentemente, extrema derecha, antifeminista, profundamente racista, discriminador como el que más, y con una voluntad indeclinable de colocarse al servicio de los peores intereses del capital en este proceso de declinación de la economía capitalista y de colocar sobre las espaldas de su propio pueblo los más altos costos de la desaceleración de la economía y de las dificultades económicas y políticas. Nos inquieta mucho, porque lo que ocurrió en la Argentina puede ser un anticipo de lo que puede ocurrir en algunos de nuestros países y no es un horizonte lejano para nosotros. Si Colombia no logra enderezar el camino y que el proyecto progresista logre frutos aceptables que beneficien a la población y que permitan consolidar el progresismo en este país, el riesgo que encontraremos es el de alternativas posibles como un milenio. No sé si aquí ahora especímenes de esa naturaleza, es posible que sí, el problema es descubrirlo por el momento. Tenemos otro tipo de especies al acecho de la conquista del gobierno que tiene unas características un poco diferentes pero que coinciden con sus intereses. En ese sentido, yo creo que es fundamental el que los sectores progresistas y los pueblos, los sectores democráticos de este continente y además de los gobiernos progresistas, seamos capaces de impulsar procesos de integración y de unidad política para tratar de frenar este ascenso de proyectos como el de Milley en Argentina que son simplemente aterradoras. Habíamos pensado que Bolsonaro era la peor de las expresiones pero como siempre los argentinos nos sorprenden con las mejores expresiones y las peores expresiones también en algunos casos. Siento decírselo así a un argentino pero también en esos están resultando campeones. Como Milley es difícil encontrar algo parecido como la atrocidad política en una coyuntura en donde el mundo está clamando por la igualdad, por el reconocimiento de los derechos, por un nuevo trato con la naturaleza y por unir los esfuerzos por salvar a la humanidad de la catombe hacia la que nos están conduciendo. Todo lo que niega Milley. Pero entiendo que una reunión tan multitudinaria como esta de LASA es un buen encuentro para que ustedes los académicos, académicas, investigadores, investigadoras avancen, analicen y hagan propuestas sobre cómo imaginar futuros posibles en nuestra América. Indudablemente, el Congreso es una oportunidad para seguir soñando y para intercambiar entre nosotros experiencias para aterrizar esos sueños y fortalecer las opciones de transformación. Estos congresos son, a pesar de los multitudinarios y de la multitud de temas que se trabajan, siempre tienen esa ventaja y esa posibilidad y creo que llegó en un buen momento para América Latina. Creo que el Congreso pueden salir ahí renovados y visiones reconfiguradas para enfrentar la novedad de los fenómenos que estamos experimentando. Por lo pronto tenemos que decir y debo decirlo, las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Colombia y el gobierno argentino no pasan por muy buen momento pero probablemente nunca habían sido tan sólidas y tan fuertes entre los pueblos argentinos y colombianos. Antes de cerrar con otro tema de Colombia veamos también el revés de la medalla un poco más optimista volvamos muy brevemente a Claudia Seidman y a su triunfo está bien tenemos a que se llama Mara Castro en Honduras pero Claudia es la primera mujer presidenta en la historia de México. efectivamente es un triunfo importantísimo desde el punto simbólico políticamente es un triunfo importantísimo México es al fin y al cabo el país más importante en el extremo norte del continente latinoamericano en el extremo norte del continente latinoamericano tiene que lidiar con las relaciones con los Estados Unidos y la complejidad de las políticas migratorias y del proceso migratorio le va a tocar un periodo muy difícil pero es evidentemente una campanada de alerta de los sectores democráticos en este continente de que es posible continuar trabajando y cambiando las condiciones adversas en las que muchas veces nos toca desenvolvernos. Aquí en Colombia con dificultades también a pesar de tener un gobierno progresista estamos avanzando en aspectos positivos acaba de firmarse un acuerdo entre el ejército de liberación nacional y el gobierno nacional sobre el punto primero de la agenda que abre el camino a la participación de la sociedad en la definición de las propuestas democratizadoras de la sociedad colombiana. Precisamente con eso quería cerrar contigo hace años que nos estás hablando del proceso de paz de los orígenes de la actualidad es más podemos adelantar que en breve en la plataforma Aula Claxo darás una clase magistral ¿en qué estado se encuentra hoy el proceso de paz? ¿qué es lo que falta? ¿quiénes lo están saboteando todavía? Bueno este país se dividió en torno a la referendación del acuerdo final con las FARC en el 2016 por una precaria mayoría pero mayoría al fin y al cabo en estos juegos políticos electorales el no a la referendación del acuerdo final con las FARC de contenido reformista se impuso los sectores que históricamente han gobernado a Colombia temen mucho a los procesos de paz porque los procesos de paz en Colombia siempre han estado asociados a movilizaciones ciudadanas y a propuestas por una transformación de la sociedad hacia la conquista de condiciones de igualdad de buen vivir de la población y a eso ha sido refractaria siempre la dirigencia tradicional de Colombia aún en estos momentos tan difíciles entonces hay una oposición muy fuerte pero a pesar de esa oposición fuerte a pesar de las dificultades con los mismos movimientos insurgentes todo proceso de paz es extraordinariamente difícil y las negociaciones en Colombia estas últimas con el ejército de liberación nacional han resultado muy complejas por las características de la organización y de la coyuntura en la que estamos viviendo por lo que ha pasado con el acuerdo final por el incumplimiento parcial del estado con los compromisos de la paz todos esos factores inciden se logró un acuerdo realmente un acuerdo muy importante que despeja un poco el camino hacia el futuro y que muestra que es viable avanzar en medio de las dificultades y es que se allana espero el camino para que sectores muy diversos desde sectores sociales populares hasta sectores empresariales contribuyan a la construcción de la definición del tipo de reformas que hay que proponerle al estado y a la sociedad colombiana para avanzar en la construcción de la paz en el país es un objetivo muy ambicioso difícilmente alcanzable en un solo periodo gubernamental y mucho menos en los dos años que le quedan al gobierno del pacto histórico pero esperamos que sean avances que de todas maneras dejen sentadas las bases de lo que habrá que seguir negociando en el futuro si es que no logramos suscribir un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado además quiero señalar están en este momento ya definidas tres mesas de negociación con sus protocolos que son negociación con el ELN negociación con un llamado Estado Mayor Central de las antiguas FARC un grupo disidente que no negoció en el 2016 y con la llamada Segunda Marquetalia que fue el grupo disidente que por motivos aducen ellos de un entrampamiento de una conspiración para hacerlos aparecer como narcotraficantes decidieron abandonar el proceso de paz y volver a las armas en este momento ya esas tres mesas están establecidas y tenemos la esperanza de que se pueda efectivamente avanzar con ellas ojalá las fuerzas democráticas del país tengamos la capacidad de sacar adelante esos procesos Jaime te agradezco habernos recibido tu análisis siempre esclarecedor y bueno nos veremos a más tardar dentro de un año o sea que la décima conferencia latinoamericana y caribeña se hará acá en Bogotá se hará también otra decisión acertada y les agradezco a ustedes porque de todas maneras estos programas y estos mensajes son una manera de solidaridad y de apoyo a los esfuerzos que los sectores democráticos en el país en medio de dificultades que no se las imaginan ustedes siguen trabajando para hacer de esta sociedad colombiana una sociedad en la que se garantice la vida digna para su población y sea posible la reconciliación después de 60 años de guerra gracias Jaime